Hey, hola que tal gente, yo soy ArrobaKikeMoney en todas las redes sociales y en esta ocasión no vamos a compartir una página para ganar dinero por internet esta vez vamos a compartir el comprobante de pago de una de esas páginas ya compartidas totalmente en directo y yo te estoy hablando de Bits4Clicks, una página que hace pocos días pues compartí y ya por supuesto tenías el comprobante de pago acá pero digital y pues valiéndose de cualquier cosa ese comprobante puede ser falso y es por eso que te lo voy a mostrar totalmente en directo como siempre entonces aquí tienes el artículo de Bits4Clicks que espero que ya le hayas echado una revisada hacemos clic acá en prueba de pago y eso nos envía a un nuevo artículo que ya tenía listo en ese artículo tienes mi experiencia con Bits4Clicks te enseño como retirar con Bits4Clicks y también tienes el comprobante de pago que ahí está entonces lo primero que vamos a hacer es yo estoy acá dentro de mi cuenta de Bits4Clicks y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que tenemos en nuestro balance 15.000 microbitcoins una vez que tengamos hecho eso recuerda colocar tu dirección de Bitcoin acá donde dice BTC Address que es este cuadrito de acá si tú no tienes una dirección de monedero Bitcoin acá arriba a la derecha yo te dejo un vídeo para que te crees una totalmente fácil, gratis y rápido colocas esa dirección de monedero Bitcoin acá y das al botón este azul update para que se actualice una vez hecho eso estás listo para retirar ¿cómo lo hacemos? acá tienes los 15.000 microbitcoins en este caso yo tengo 3.047 vas a dar acá donde dice Cash Out al hacer clic allí automáticamente eso bajará para acá donde dice Payment Story una nueva línea aparecerá aquí como es en este caso la que yo tengo acá que dice monto de 15.817 microbitcoins la transacción y la fecha ahora que necesitamos ir al monedero de Bitcoin en este caso Coin Payments yo hago clic en historial de depósitos para que me muestre los últimos depósitos que he recibido aquí vemos que hay una transacción con un ID de 5.6.8 y en Before Clicks hay una de 5.6.8 que termina en 6.9.8A 6.9.8A ahí está no hay ningún problema igualito como está especificado en mi comprobante de pago ahora por un monto de 15.817 microbitcoins he estado totalmente completado es decir esto ya está acreditado a mi cuenta pero aquí hay algo muy peculiar mira la fecha de acá mayo 22 del 2017 acá dice 6 de junio del 2017 ¿qué pasa? ¿por qué se tardan tanto? no, no es que se tarden tanto en pagar lo que pasa es que la página Before Clicks estuvo un mes sin pagar porque cuando tú entrabas acá a Bigs for Clicks acá arribita veías una pestañita que decía que por seguridad los depósitos o los pagos estaban retrasados ¿por qué por seguridad? porque la página anteriormente había sufrido un hackeo en esos días de ese mes había sufrido un hackeo donde se le enviaban correos a clientes donde se les decía que habían sido ganadores de X cosa y que ahora necesitaban hacer un depósito para recibir su premio entonces por eso al parecer muchas personas cayeron en esa estafa y bueno por eso comenzaron a a retirar pues a paralizar los depósitos mejor dicho y por eso es que casi dos semanas después es que me vienen a pagar el 5 de... el 6 de junio perdón es que se hace... se concreta pues mi pago es por ello porque los pagos estaban retrasados pero ya Bigs for Clicks está pagando a todos sus monetizadores con los que tenía pagos pendientes no es sólo a mí en las redes y otros compañeros también ya le han pagado entonces Bigs for Clicks recuerda que está pagando desde el año 2012 acá en el artículo lo especifico está pagando desde el año 2012 y continúa pagando así que allí tienes una página más con su comprobante que recuerda que este comprobante de pago puedes hacer clic derecho descargar imagen guardar imagen como y lo tienes allí en tu equipo para que lo compartas con otras personas que necesitas que sean tus invitados para ganar referidos pues en esta página pero antes de irte no te olvides de pasar por mi canal en YouTube y ver otras diferentes maneras para ganar dinero por internet totalmente gratis aquí no vas a necesitar inversión tienes paneles de encuestas tienes para ganar dinero viendo videos tienes por publicidad tienes por invitar y por cambiar dinero entre Bitcoin, dólares, etc. y muchas cosas más así que solamente tienes allí los videos es sólo cuestión de verlos si este video te ha ayudado darle un me gusta por favor que ayuda bastante pero no te olvides de suscribirte para que te mantengas actualizado con todas las últimas noticias y si te llegas a las redes sociales es genial te espero por allá nos vemos en la próxima y suena y suena y suena ¡Gracias!